Yo no sé lo que pasa hoy en España, que no podemos vivir con tanto politiqueo, porque ya estamos observando que hay más partidos que los paquetes de los videos. Aunque todo se lleve por buen camino, estamos viendo muchas cosillas que no están bien, porque ya se está perdiendo hasta el anuncio del ADC. Ahora nos quieren meter en el mercado común, cosa que vemos muy bien, lo juro por mi salud. Desde que yo me enteré, no paro de cavilar, si no hay un duro con qué puñetas van a comprar. Yo por eso no me apuro, mi clave en la furgulita que le venga la pelota, porque yo me voy al campo y me fumo, soy petardo y no pienso en otra cosa. Ahora dice que dentro de poco, ya el que quiera podrá divorciarte, y escribiendo anuncia fea, tú que no se lo creas, con el secador quiere arrancarte. ¡Gracias! ¡Gracias!